71% de participación en unas elecciones de medio término que auguraban el hundimiento del peronismo. Pero el movimiento se mantiene como primera fuerza en diputados, aunque pierde por primera vez en décadas la mayoría en el Senado. El Frente Opositor, juntos por el cambio, vence en 13 de los 24 distritos del país y el oficialismo se queda con una ventaja de dos escaños en la Cámara de Diputados. Un resultado nada halagüeño para el movimiento gobernante, pero mucho mejor de lo que auguraban tanto las encuestas como las primarias de septiembre. Un milagro electoral agridulce. El presidente Alberto Fernández necesitará ahora a la oposición. Voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. En esa agenda está la difícil negociación con el Fondo Monetario Internacional por el acuerdo de 44.000 millones de dólares heredado del anterior gobierno, algo que el oficialismo considera insostenible en un país con una dura crisis económica, unos índices de pobreza que afectan al 40% de la población y una inflación anual del 50%. En esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el Fondo Monetario Internacional. Debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como esta. Y debemos hacerlo preservando las condiciones que nos permitan seguir el sendero de la recuperación. Pero el ambiente era más festivo en la coalición Juntos por el Cambio y con más motivo. La suma de los votos nacionales le da una abultada ventaja sobre el peronismo en la carrera a las presidenciales de 2023. Porque hay millones de argentinos que le están pasando mal y necesitan que este gobierno escuche y que define un rumbo, un camino y respuestas concretas. Los argentinos de esta noche le dijeron mayoritariamente, así no, en este país así no. Basta, referido al gobierno, fue el lema opositor de la campaña. Al peronismo le quedan dos años cuesta arriba y la oposición afronta el reto de organizarse para 2023 con menos ventaja de lo previsto.